En la calle Sexta, al pie del Centro Comercial Anarcos de la ciudad de Popayán, se encuentra ubicado el mecánico de Aliria, caseta tradicional en la que Doña Aliria, desde hace muchos años, le ofrece a la comunidad Delicias Payanesas, emprendimiento heredado de su madre. Mi mamá me trajo de año y medio de San Gerardo Narillo, venía con un hermano en la barriga y mi mamá llegó aquí a la galería, era una mujer pobre y humilde, y ella por la mañana llevaba a mercados y por la tarde vendía en las puertas de la galería gelatinita y pan de bono, que la gente le decía a Pastusa, tienes que moverte, porque vos con dos hijos ¿qué haces? ¿no? Y cómo le parece, y después ya con el tiempo empezó a vender en cajitas de cartón, gelatinita, pan de bono, pan de bonito, cualquier cosita, pero en cartón, en cajitas afuera, afuera del Centro Comercial, ¿no? Y ya después la sanidad, ya, ya dijo que así no se podía vender, cuando nos hicieron hacer una sola caseta, o sea, una vitrinita así, y empezamos con la vitrinita, era para allá y para acá. Doña Luz del almacén Brasilia, toda la vida nos dejó guardar la vitrinita, y ya la sacábamos por la mañanita a las ocho y media, y a las seis y media ya la guardábamos. Toda la vida nos dio permiso ella. Ya cuando ya tuvimos nuestra casetita, ya con orden, ya fue muy diferente, porque ya ahí podíamos guardar las cositas, y cambió la vida. Desde que se fundó el Mecatico de Aliria, los payaneses y demás personas antojadas de los dulces típicos de la gastronomía payanesa, van hasta ese lugar a deleitar su paladar. Trabajamos con 40 personas, cada persona nos hace ganar la vida, y la hacemos ganar. Nosotros calamos las brevas, organizamos los barquillos, organizamos las rosquillitas, las organizamos, los bocadillitos los partimos de las panelas, las panelitas las cortamos, o sea, les echamos harina y les llamamos bocadillo conservador. A la gente le encantan mucho las repollitas y las mantecadas, y de acuerdo a la repollita y la mantecada, la gente nos compra un dulcecito, otro de otra cosita. Las repollitas, los roscones cotuditos patojos, las rosquillitas con dulce, esto se llama embutido patojo, empanaditas hawaianas, la gelatinita, las chandositas, el amor de un día, cabeza de negro patojo, alfanjores, maní. El Mecatico de Aliria, al igual que otros negocios ubicados en el centro histórico de la ciudad, se vieron afectados con la pandemia. Tres meses y medio no pudimos trabajar, muy duro y muy preocupante, pero gracias a Dios después ya hubo la oportunidad de nosotros volver a abrir nuestra casetica y empezar otra vez poco a poco, pero cambió mucho la vida, pero de todas maneras no nos falta cómo comernos un pan, cómo ganar la vida para poder pagar nuestros servicios y las necesidades que tenemos. Yo le pido a mi Dios que como estoy, estoy bien, sino que de todas maneras la alcaldía vea la forma como a uno lo organiza, pero cerquita donde uno se ha criado, donde uno se ha levantado, porque la casetica todo el mundo ya la conoce. Doña Liria cuenta con la ayuda de su familia, pues es su esposo e hijas quienes le colaboran en el negocio. Para ellos es un gusto todos los días atender a su clientela, quienes escapan un ratico a mecatear en su negocio. Todos son lindos, todo mi papá ya me ha aceptado como soy, y todos son lindos, vienen y compran, me dicen, Lirita, Lirita, ¿cómo está? Y me gusta verla, qué triste, no la veía, pero le da como esa moral a uno. Es una cosa muy grande, es una bendición de Dios, porque no vivimos de nadie, sino de nuestro trabajo bendito, y de las personas que nos hacen ganar la vida, los que nos compran, la persona que nos compra nos está haciendo ganar la vida, ¿no? En esta caseta hay mucho dulce por vender para hacerse rico, pero aquí la riqueza está en el corazón de las gentes sencillas, que como en el caso de Liria, pasan por la vida dejando una leyenda de tradición y honradez.